Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Real Madrid Televisión, donde ya estamos preparados para vivir en directo esta jornada 4 de la Primera División Autonómica, Grupo 1. Vamos a vivir en directo, como os estamos diciendo, el partido entre el equipo local y el juvenil C, entrenado por Pau Quesada y que forma con el siguiente once. Con Rubén en portería, de derecha a izquierda, Cristian, Jacobo, Axel y Moya en defensa, por delante, tribote para Chema, Paul y Hugo de Llanos. Por Toni Paredes, con Fran en portería, Rubli, Lucas, Víctor y Alberto en la defensa, por delante de ellos Víctor. Y en la línea de tres cuartos, Toni, David y Felipe, punta de ataque para Fer e Inigo y a mi lado para Enriquecer. Con molestias, ausente en la convocatoria, pero es que además han convocado a Babacar, han convocado a Álvaro, dos delanteros del equipo Iker que está lesionado, Santos con molestias, con lo cual se pone hoy de nueve. El segundo cero quiere estar en contacto con el cuero, Rodrigo. Eso es, Paul que va a formar el mediocampo con Hugo de Llanos y con Chema, el valenciano que ante la ausencia de Antonio, que está con la selección sub-17, parte hoy en el once inicial, un buen tridente en el medio. Dejándole pocas opciones y ojo porque puede haber recuperación peligrosa, le puede pegar Paul, optaba para el pase con Serrano. Ojo porque llega Paul, primero del Real Madrid, gol del Real Madrid, gol, 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 gol de Paul, gol del Juvenil C, se adelanta el equipo de Pau Quesada, recuperó en el área del Rayo Vallecano, cogió con la izquierda en gatillo Paul y enchufó el primero de la tarde, Rayo Vallecano cero, uno, gol de Paul. Es un gol de presión, qué bien roba Paul ahí, qué buena presión ha hecho el Real Madrid arriba, en la zona defensiva del Rayo y para que veas que la dos obliga un poco más al Rayo y se adelanta línea, será mucho mejor para el Juvenil C. Parte derecha, ahora decide frenarse, buscará Bruno, el balón de Bruno para Paul es muy bueno, qué buena la combinación, puede llegar por ahí, Joan le pega con la izquierda, el remate a él. Buena jugada de nuestro equipo, buenísima diría incluso porque fue muy buena la combinación. Como de Axel y eso obliga a jugar en campo propio al Rayo y luego hay la presión. Ojo porque puede haber una nueva ocasión del Juvenil C, buena dejada de Serrano, le pega con la derecha Joan y llega el segundo del Juvenil C, gol del Juvenil C, gol de Joan. Rayo Vallecano cero, gol de Joan, fíjate de nuevo la recuperación casi en el área del Rayo y la definición de Joan es buenísima, al palo corto, al palo del portero. Fuerte, duro, no puede hacer nada Fran, Rayo cero, Juvenil 2, Juvenil C 2. Un gol Pacón y luego la definición magnífica de Joan que tuvo una anteriormente y ahora la segunda no ha perdonado Gran. Y está midiendo bien sus subidas al ataque, buena combinación ahora por la parte izquierda del Juvenil C, que buena la circulación para Serrano, le pega con la izquierda. El balón se pierde por la de Fran, pero de nuevo una buena llegada de nuestro Paul, el balón para Joan va demasiado largo, pero sigue controlando el once del Juvenil C, el centro es buenísimo, buscaba Paul. Gol, el remate con la cabezería de Fran, buena jugada del Juvenil C, buenísimo al centro de Joan y el remate con Joan, el que combina ahora por dentro, mueve para Chema. Chema que puede bascular hacia la derecha del todo, es lo que hace, busca bien a Cristian, el balón puede ponerlo con la pierna derecha, el centro es buenísimo, busca Bruno. Gol, 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 gol de Bruno, llega el tercero del Juvenil C, banda derecha de Cristian después de esa apertura de Chema, el centro es buenísimo, busca Bruno, se lanzan, llega el tercero del Juvenil C, Rayo Vallecano cero. Izquierda se ha incorporado muy bien y ha batido magníficamente al portero del Rayo, gran gol del Juvenil C. Partido para ellos, pero sigue la presión de nuestro equipo, ojo porque se va a plantar Joan delante del portero, que bueno el movimiento, le puede pegar con la izquierda, buscaba Paul, atentísimo ahí el defensa del Rayo Vallecano era Bigner. Qué buena la recuperación de Joan, toque de Paul para el propio Joan y cuando intentó devolvérsela para que le hizo la falta, ahora intentaba la acción de Pillo Chema. Sí, viendo el desmarque que había lanzado Alejandro Martín, lástima, el balón no llegó, pero recupera Alejandro. Ojo porque Alejandro Martín en fila ya la portería, le puede pegar con la derecha y llega el cuarto del Juvenil C, gol, 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 gol del Juvenil C, gol de Alejandro Martín, que acababa de entrar, recuperó de nuevo con la presión alta el Juvenil C, él se la guisó, él se la comió, llega el... Presionar siempre y lo ha hecho muy bien Alejandro Martín, presionando, robando y luego definiendo, poniéndose balón largo, lejos del alcance de... Paul, el balón que le llega a Serrano, qué bueno el recorte, le puede pegar con la derecha, la deja atrás para la llegada de Chema, al disparo. Buena parada de Fran, al disparo de Chema, que llegó muy bien en segunda línea, le pegó duro abajo a la parte derecha de la portería de Fran. El portero del Rayo, muy bueno, pero qué buena la dejada de Serratoria del Juvenil C sobre el Rayo Vallecano en su casa. Enseguida, en unos minutos, vamos a estar aquí de vuelta para repasar los goles y lo mejor que nos ha dejado el partido, no os mováis porque enseguida vemos esos cuatro tantos del Juvenil C con los que ha ganado al Rayo Vallecano.